A mis campeones decirles que le echo mucho de menos y que lo quiero mucho. Pronto nos veremos. Besillos. Mirad, voy a hacer un vídeo distinto. Aquí, desde la casa, con la bata que me regalaron los Reyes Magos y que estoy muy cómoda con ella, no he hecho el cártel, pero os lo voy a decir, os lo voy a decir directamente. El Blas Infante se queda en casa y además lo estamos haciendo muy, pero que muy bien. Un beso a todos. Hola familia, mucho ánimo y mucha fuerza. Pronto nos veremos. Os quiero un montón y os echo también mucho de menos. Hola niñas y niñas. El Blas Infante nos quedamos en casa. Mucho ánimo. Ya mismo nos veremos por el cole. Besitos. Hola a todos. Desde casa os mando muchos besitos. Lo estáis haciendo muy bien. Os echo de menos, pero ahora el Blas Infante se queda en casa. Hola. Quiero mandaros un abrazo muy fuerte a todos los niños y niñas del cole y a su familia. Y quiero deciros que juntos seremos invencibles. El Blas Infante se queda en casa. Lo estamos haciendo genial. Un beso grande. Ánimo y mucha fuerza a todos. Pronto nos veremos. Clase de primera. Quiero vuestra seña, vuestra doña distinta y como me decís. Un beso muy grande. Los que hay aquí es un fenomenal. Mucha fuerza y de ánimo. Un besito muy grande para todos. Y por supuesto para también para los de terceros. Nos vemos ya mismo. Fuertes. Bonjour. Espero que estéis pasando estos días lo mejor posible en casa. Y recordad, nos vemos pronto. Un besito muy grande. Hola a todos. Lo estáis haciendo genial. Muchos besitos. Ánimo. El Blas Infante se queda en casa. Hola chicos y chicas de Blas Infante. ¿Qué tal vais? Seguro que bien. Queremos animaros a vosotros y a vuestra familia y deciros que lo echamos muchísimo de menos. Y que pronto volveremos a vernos. Muchos besos y un abrazo enorme. Blas Infante se queda en casa. Hasta luego chicos. Chicos, ¿qué tal? El profe Dani os manda un gran abrazo. Vamos a quedarnos todos en casa. Hola chicos. Mucho ánimo y mucha fuerza. Seguidas y campeonas. Este virus lo paramos entre todos. Quedaos en casa. El Blas Infante se queda en casa. Pero pronto volveremos a estar juntos. Un fuerte abrazo a todos. Hola chicos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial y os estéis portando súper bien. Ahora tenéis que demostrar lo valiente que sois. Por eso tenéis que aguantar un poquito más. ¿Vale? El Blas Infante se queda en casa. Ánimo familias. Ya queda menos para volver a vernos en el cole. Mientras tanto ya saben. Mejor quedarse en casa. Bueno chicos, mira, esto es un mensaje para mandaros mucho, mucho ánimo y deciros que nos tenemos que quedar en casa. Yo me quedo en casa. I stay at home. Bye bye. Kisses. Hola chicos y chicas. Hoy nos hemos colado en vuestras casas. Pero no es para ver lo que estáis haciendo. Porque nos dicen que lo estáis haciendo muy bien. Sois unos campeones. Y nos vamos a ver. Y nos vamos a ver pronto. Porque Blas Infante se queda en casa. Ánimo. Adelante. Sois unos campeones. Pero, Agua y Uy. Seguro que pronto volveré más saludando. Pero en persona. Por ahora, quédate en casa. Gracias por quedaros en casa. Os quiero mucho. Nos vemos pronto. Estáis siendo unos super campeones. Seguí así y nunca perdáis la sorpresa. El Blas Infante se queda en casa. Hola chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Os mando un saludo muy fuerte y un abrazo gordísimo. Sé que llevamos muchos días sin vernos. Pero bueno, así cuando nos veamos, nos vamos a ver con más tarde y con más energía. Que sepáis que estoy muy orgulloso de vosotros y de vosotros. Lo estáis siendo genial. Seguid así. Porque ya sabéis que el Blas Infante se queda en casa. Hola a todos. Desde aquí os mando todo mi cariño. Y ya sabéis. Blas Infante se queda en casa. Un beso. Os quiero. Hola chicos. ¿Cómo estáis? Espero que no os estéis aburriendo mucho en estos días. Y os doy las gracias por estar donde estáis, que es en casa, como yo. Y os echo mucho de menos, pero ya mismo nos vamos a ver. No os preocupéis que todo saldrá bien. Hola. Aquí desde mi casa, os quiero. Les gustaría deciros que os echo de menos. Y os quiero mucho. Espero que lo estéis pasando bien con vuestra familia. Y pensar que esto pronto se me acaba. Y ahora, un mensaje. Besos. Hola a todos. Mi cole se queda en casa. Ya mismo nos veremos. Os echo muchísimo de menos. Un beso muy grande. Hola chicos. Nosotras nos quedamos en casa. Disfruten familia, haciendo música, lectura, hasta manualidades. Y no olvidéis hacer ejercicio. Aunque os echo mucho de menos, el lasio infante se queda en casa. Pero mientras tanto, os mando una misión muy importante. Tenéis que guardar todos los besos y todos los abrazos que podáis conseguir. Para que cuando nos veamos, me los deis. Porque que sepáis que los pienso feliz todos. Os quiero mucho. Hola chicos y chicas. Aquí estoy en casa. Acabo de pegarme un intragraco con la bici. Que sepáis que aunque estéis en casa hay que mantenerse activos. Hay que moverse. Os mando toda mi fuerza y toda mi energía. El Blas se queda en casa. Hola chicos y chicas. Quiero felicitaros y daros mi enhorabuena. Porque os estáis quedando en casa y lo estáis haciendo muy bien. Desde aquí, besos y abrazos virtuales. Y recordad, el Blas Infante se queda en casa. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Os estáis portando como unos verdaderos campeones y campeonas. Seguid los consejos de vuestros familiares. De todos los personajes que os quieren. Y ánimo porque ya mismo nos vemos en el cole. Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte porque el Blas Infante se queda en casa. Bueno chicos, viendo que el tiempo de cuarentena se alarga, pues un mensajito para animaros. Que sigáis haciendo actividades, que sigáis haciendo deporte, que sigáis haciendo todo. Y que es muy bien para aguantar todos estos días. Al igual que vosotros, nosotros estamos igual. Así que ánimo, que en unos días nos vemos. Ánimo campeones. Hola. ¿Todo bien? Seguro que sí. ¿Habéis sacado ya esas cartas y el parchís? ¿Habéis hecho alguna receta nueva? Madre mía, las de cosas que vais a contar cuando volvamos al cole. Pero ahora toca quedarnos en casa. Porque ya sabéis, la unión hace la vuelta. Hasta pronto. Ánimos familias. Vamos campeones, los deshaciendas. Genial. Muy pronto nos veremos en el cole. Un besazo. Hola a todos. Me ha dicho nuestro ángel que lo estáis cortando muy, muy bien. Y que pronto vamos a estar juntos. Os quiero, campeones. Hola niños y niñas de Black Infantes. Espero que estéis bien, que estéis en casa con vuestras familias. Y nada, desde aquí desde casa, como tenemos que estar todos, os mando un fuerte beso, un abrazo muy grande y muchas fuerzas. Porque estos momentos van a pasar, vamos a vencer al virus. Y por eso nos unimos todos los profes a la iniciativa de Yo me quedo en casa. Así que desde nuestra casa, un fuerte beso. Y que ya mismo nos vemos en el cole para seguir disfrutando de nuestras cositas. ¿Vale? Chao. ¿Qué tal chicos y chicas? En primer lugar, quiero felicitaros por lo bien que estáis llevando estos días tan complicados que nos ha tocado vivir. Quiero daros también ánimo, igual que han hecho vuestros tutores, para seguir todos juntos por este camino que nos lleve a la victoria sobre este dichoso virus. Pero mientras esto no ocurra, tenemos que saber que el Blas Infante se queda en casa. Os echamos muchísimo de menos. Os queremos. Y pronto nos veremos en el colegio Blas Infante. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos. Si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un...